Eduardo, basta de parches, basta de medidas cortitas, tengamos un plan de desarrollo, mantengámoslo en el tiempo. Hoy el mundo necesita productos argentinos. ¿Dólar único? Dólar único definitivamente. Hay que tender al dólar único. Hay que lograr construir la confianza necesaria para poder ir al dólar único. Ahora, para eso hay que exportar más. La solución para el dólar único es aumentar las exportaciones en la Argentina. En un momento donde el mundo necesita nuestros productos, producto de una situación triste, digamos, como la guerra en Europa, hoy el mundo necesita alimentos argentinos. ¿Bajaría las retenciones, por ejemplo? Primero, eliminaría rápidamente todas las retenciones a las economías regionales, que las hay y muchas. Y segundo, hay que acordar con el sector un sendero de baja de las retenciones que vaya de la mano con el aumento de las exportaciones. O sea, los problemas se resuelven con desarrollo, con crecimiento, no con parches, no con un dólar soja por 25 días como pusieron. O ahora escuché el dólar... El dólar vino. Sí, o el dólar catar en su momento. Y quieren el dólar yerba mate, una cosa así. Eduardo, basta de parches, basta de medidas cortitas. Tengamos un plan de desarrollo, mantengámoslo en el tiempo. Hoy el mundo necesita productos argentinos. Hay que hacer obra de infraestructura, tenés que dragar la hidrovía, tenés que hacer los caños de los gasoductos. Tenés que modernizar todo el sistema laboral. Si haces todo lo otro, pero no modernizás el sistema laboral, vamos a seguir... Hace 12 años que no se crea empleo privado en la Argentina. Tenés que tener un sistema previsional que sea predecible y estable en el tiempo. Tenés que desregular, sacar el peso del Estado de cada actividad económica que te piden trámites, regulaciones, controles, registros. El registro del registro del trámite, que el provincial no coincide con el municipal. Se vuelve loca la gente que quiere producir. Justo Francia acaba de aprobar. Podemos decir, hay que hay un montón de cosas. Tenemos que tener un plan integral. No hay lugar para los parches.